Os había prometido un vídeo y aquí está, la predicción definitiva de cómo quedará la Liga Smart Bank 2021-2022. ¿Qué equipos ascenderán a primera? ¿Cuáles entrarán en playoff? ¿Cuáles bajarán de nuevo al fútbol semiprofesional? Aquí estará toda la información y antes de que entre en materia me encantaría que tú, tú, el que está ahí, sí, tú, te mojes abajo en comentarios. Me digas tus equipos, qué dos suben directos, qué cuatro entran en playoff, qué cuatro bajan a segunda B y de paso, bueno, segunda B no, primera RFF, y de paso te dejas un me gusta. Quiero pasar de mil me gusta en este vídeo, quiero pasar de mil me gusta, me encantaría pasar de mil me gustas, ¿vale? De mil pulgares arriba. Y suscríbete, ya que estás. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, ahora ya en un tono más distendido, más calmado, más tranquilo, más sosegado, más de tú a tú, más de tú a mí, más de yo a ti. Y vamos a hablar de lo que os comenté, predicción de los resultados de la segunda división española, la Liga Smart Bank. Vamos a mojarnos y sinceramente quería esperar, como ya os comenté, a que pasara un poco el mercado, que pasara lo del CVC, ver cómo los equipos iban reforzándose un poquito en función de lo que tenían con la inyección de dinero y toda la pesca. Este verano fue un pelín atípico y no me voy a basar para nada en estas jornadas, no porque el Sporting ahora mismo cuando esté grabando esto vaya líder, sino que directamente lo que vamos a hacer es, básicamente, más o menos, lo que yo considero, sin fijarme en la clasificación, únicamente valorando las plantillas. Evidentemente, ya sé que no voy a coincidir seguramente con muchos de vosotros, pero es mi opinión, la vuestra, abajo en comentarios. Además, también os traeré al final los pronósticos del Mariscal, que pregunté, dije, eh, Mariscal, pa, echame aquí una mano, dime qué equipos suben directos, dime cuáles entren en el playoff y cuáles bajen. Y los tengo aquí, al final os los digo. Entendréis la predicción de la Liga Santander, pero eso será mañana o pasado, ya lo iremos viendo. Bueno, empezamos por los equipos que considero que van a descender a primera RFEF, ¿vale? Empezamos por los equipos que volverían al pozo. No sé en qué posición sería, ¿vale? Yo digo los cuatro equipos, vosotros ya los ordenáis como queráis, pero creo que serán. Fuenlabrada, Fuenlabrada, creo que este año, cuidadito, que no se complique la historia. Mirandés, pese a que de nuevo vuelva a tener una plantilla en la que ficha, cede, tal cual, creo que puede ser uno de los equipos que también estén en la pomada del descenso. Morbieta, recién ascendido, pero creo que tiene una plantilla de un nivel inferior al resto de equipos. Y Burgos, sé que se me va a enfadar la gente de Burgos, lo sé, pero es lo que yo creo. Lo siento, chicos, lo siento, tienen que bajar cuatro. Los equipos que no mencione, ¿vale? Entendamos que se quedarán, pues, evidentemente, en los puestos de por medio. Tampoco te voy a decir que uno te queda el píxel del playoff, que otro te queda el píxel del descenso. Viene a ser una división muy igualada, que a lo mejor en tres partidos pasas de estar en la pomada de abajo a la pomada de arriba, ¿vale? Entonces, vamos a partir de eso y tampoco me digáis, oye, Lopi, ¿pero el décimo qué va a ser? ¿Este o este? No, ¿vale? Los que no menciono es que quedan en zona media. Equipos que considero van a entrar en playoff. Uno de los equipos que creo que entrará en playoff será el Eibar, ¿de acuerdo? Tiene un equipazo, pero no los veo con ese punto de llegar al equipo de ascenso directo. Playoff. Girona, también los veo en el playoff. Los veo metidos ahí en la pomada. Luego ya el tema será que los remonten en el último partido en su estadio, pero eso y otra historia. Los veo en playoff. El Huesca, también creo que estará en playoff. Pues la verdad que estamos viendo un Huesca un pelín inestable en este inicio de liga, pero yo creo que en el playoff estarán. Y como cuarta plaza para el playoff voy a meter a mi Sporting de Gijón, ¿vale? Los voy a meter ahí. ¿Por qué? Pues porque también creo que el equipo que tenemos puede llegar a playoff. A lo mejor no tenemos ese punto extra para llegar al ascenso directo, pero bueno, el año pasado nos quedamos a las fuertes. Este año creo que el bloque está un poco mejor, por lo tanto, un puntín más playoff. Y los dos equipos que bajo mi punto de vista estarán en ascenso directo a final de temporada, no sé quién primero y quién segundo, pero serán Almería y Valladolid. Tienen equipazos, chicos. Yo para mí tienen unos equipazos, tienen nombres. Valladolid recién descendido, pero con un equipazo. Almería con un equipazo mejorando y sin perder piezas clave como pueda ser Sadik. Yo creo que Almería va a estar arriba, ¿eh? Vamos, bajo mi punto de vista. No lo sé ahora lo que pasará, pero... Esa es mi predicción, gente. Al final también tenemos equipos muy interesantes como pueda ser el Ibiza, que llegué a un recién ascendido, pero creo que hizo un buen bloque. Aunque Tenerife y Las Palmas también pienso que hicieron muy buenos equipos. Aparte, oye, pues puede haber alguna sorpresa que se te cuele por ahí un Sanse, una Real Sociedad B, que no puede subir, pero a lo mejor sí que puede igual meterse quinto y hacer que baje un puesto el playoff. Vete tú a saber, porque la segunda división es completamente, vamos, una locura. Emilia la pon Ferradina, empezó ganando también 3 de 3. En fin, que pueden pasar muchas cosas, pero bueno, yo me mojo con esos. ¿Vosotros? Y ahora como crédito extra os voy a decir la predicción del Mariscal, ¿vale? La predicción del auténtico Mariscal. Ahí la vais a ver. En descenso, 4 equipos. Amor y Vieta, Alcorcón, Fuenlabrada e Ibiza. Yo, lo que dijo él, ¿eh? Lo que dijo él. Playoff, Málaga, Girona, Valladolid y Almería. Ascenso directo, Sporting y Oviedo. Eh, que yo te lo firmo, ¿eh? Yo, eh, te lo firmo, ¿eh? Yo mientras subo al Sporting como si tiene que subir con el Oviedo o con quien sea. Mientras suba al Sporting me da igual. Y nada, amigos, pues un año más. Aquí tenéis la predicción de la Liga Smart Bank. Tendréis próximamente la de la Liga Santander. Y espero que os haya gustado, la verdad. Ahora vosotros en comentarios a mojarse ahí, ¿sabes lo que te digo? A da y caña, a ver quién saca más. Luego no me lo vengáis a poner en mayo del año que viene, ¿no? Ponedlo ahora, ¿eh? Ahora, en septiembre. Ahora, 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 ¿eh? ¿Dónde hay que ponerlo? Cuando empiece el curso, no al final. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchísimas gracias por compartirlo, por dar me gusta, por comentar. Y además recordaros que tenéis mi Twitter, mi Instagram, mi Twitch, que es donde estamos con los directos y demás. Y poco más que deciros, chicos. A ver qué pasa. A ver quién acierta más. Ya lo que hay. Un abrazo a todos. De Asturias al mundo.